¿Qué es Karim Faisal López? De 27 años de edad, era hijo de José Luis Faisal, exalcalde de Álamo Temapache y fue uno de los cuatro tripulantes fallecidos de la aeronave con matrícula XBNGU de un accidente ocurrido en Culiatán, Sinaloa el lunes pasado. ¿Qué es Karim Faisal? ¿Qué es Karim Faisal López? Testigos de este trágico accidente refieren que ocurrió alrededor de las 5 y 50 de la tarde horas del lunes, luego de que la aeronave fue perdiendo altura hasta impactar con los cables de energía eléctrica. Posteriormente, con una vivienda en el fraccionamiento Rincón Real, en el sector Santa Fe. La aeronave con matrícula XBNGU según los primeros informes, despegó del aeródromo de Culiacán 7 minutos antes del desplome. Te puede interesar, video, quien le entra, diputada de Puebla pide cooperacha para comprar pollos. Las autoridades dieron a conocer que entre los lesionados se encuentran una mujer de 32 años de edad y dos menores de 11 y 3 años, mismos que fueron trasladados al Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, para su atención médica. ¡Suscríbete al canal!